Ricky Van Van Van, G Over, everybody go to the dancing world, nos fuemo Zumba, 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 las mujeres donde que están tan Es tiempo de bailar y bailar, muevese buri buri descomunal Zumba, 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 las mujeres donde que están tan Es tiempo de bailar y bailar, muevese buri buri descomunal Van 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 Van, muevese buri buri descomunal Quiero una cubana que me lleve a bailar un son en La Habana Una dominicana que bailemos, vayas de en la cama Una colombiana que bailemos, una cumbia bacana Pa' darle la noche entera hasta que caiga la mañana Porque yo no pierdo el tiempo pa' robamela En la cama suavecito me la tiene que dar Cuando esta mujer la disco no para de bailar Y cuando la tengo en la cama no para de gritar Porque yo no pierdo el tiempo pa' robamela En la cama suavecito me la tiene que dar Cuando esta mujer la disco no para de bailar Y cuando la tengo en la cama no para de gritar Zumba, zumba, zamba, zamba Las mujeres donde que están tan Es tiempo de bailar y bailar Muevese buri buri descomunal Zumba zumba, zamba sam Las mujeres donde que están tan Es tiempo de bailar y bailar Muevese buri buri descomunal La cosa oye como es que la vamos a hacer Las mujeres solamente en colales Una pa' mi y otra pa' usted Que lo mueva duro duro que eso no se va a romper La cosa oye como es que la vamos a hacer Las mujeres solamente en colales Una pa' mi y otra pa' usted Que lo mueva duro duro que eso no se va a romper Zumba zumba, zamba sam Las mujeres donde que están tan Es tiempo de bailar y bailar Muevese buri buri descomunal Zumba zumba, zamba sam Las mujeres donde que están tan Es tiempo de bailar y bailar Muevese buri buri descomunal Jason Beat, el maestro David, tú sabes como que andamos Juan Carlos Octavio el socio Trabajo del dungeon G, over We love hacer Everybody go to the dancing world